31 disciplinas deportivas estarán en disputa en la versión número 43 de los Juegos Intercolegiados del Suroeste Antioqueño. Urrao viajó con una delegación nutrida para ser parte de estas justas. Desde el día de hoy estaremos representando al municipio de Urrao en diferentes deportes, diferentes disciplinas y diferentes categorías en los Juegos Intercolegiados. Los deportes que irán a participar serán voleibol, fútbol, fútbol sala, fútbol de salón y los individuales estaremos con ajedrez, atletismo y entre otros. En esta ocasión las sedes serán compartidas entre Andes y Salgar, las cuales albergarán a más de 1.300 deportistas de toda la subregión. Yo creo que la experiencia es muy importante cuando se hacen este tipo de eventos deportivos, puesto que uno tener acá mil niños, niñas de todo el suroeste es una responsabilidad muy grande y en septiembre tener la final departamental, otro reto más grande pero ya... Soy muy feliz, me siento muy orgullosa de tener este logro, ser la campeona de la clasificación de los departamentales. Llego a estudiar a las 12 y ya almuerzo y ya me voy a entrenar por ahí a las 2, vuelvo a la casa y ya otra vez por la noche. Los deportistas que han estado en competencia hacen sus mayores esfuerzos para clasificar a la gran final departamental en el mes de octubre, a la que ya clasificaron de manera directa algunas disciplinas. Llego a estudiar a las 12 y ya almuerzo.